Así que bueno, muy contento porque la verdad que agarrar el auto que viene primero en el campeonato es una motivación extra y creo que hay que aprovecharla, tengo muchas ganas de correr, ya hace bastante que no corro, hace 6 meses que fue mi última carrera y bueno, estoy un poco fuera de training y de carrera, estoy entrenando mucho, bueno, inclusive ahora me hago correr hasta ahora al parque hago un poco de boxeo también, así que bueno, estamos contentos y la verdad que bueno, contentos me refiero que estamos porque todo el grupo que trabaja conmigo, junto a mí, están obviamente siempre pendientes de lo mío y creo que es una linda oportunidad porque la categoría hoy ha dado un gran paso tecnológico a nivel mundial que es muy importante ¿Tus objetivos principales? La verdad que quiero ir a ganar, es lo único que pretendo y bueno, sé que va a ser muy difícil porque la categoría tiene una selección de pilotos muy importantes de los mejores de Argentina y la verdad que bueno, no va a ser nada fácil, sé que va a ser difícil, sé que tengo posibilidades así que bueno, voy a eso y a trabajar muy duro para poder lograrlo ¿Pudiste probar el auto? ¿Cómo lo sentiste? Estuve en las pruebas comunitarias del Cabalén en Córdoba hace un mes y medio más o menos así que bueno, tengo 30 vueltas en el auto más o menos, no es mucho, pero el auto anda muy bien sé que voy a contar con un gran equipo, aparte conozco a la gente del equipo, me hicieron sentir muy cómodo en las pruebas así que como te dije, muy contento y con muchas ganas de poder tener el mejor resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!